¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Parejo! ¡Parejo! ¡Qué buena mano! ¡Cross de derecha! ¡Cross de izquierda! ¡Excelente! ¡Genial! ¡Domina el combate! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Fallo de la pelea! ¡Ganador! ¡Por knockout técnico! ¡En el primer asalto de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires! ¡Ganador! ¡Justavo Tito, el eléctrico! ¡Lemos! ¡Victoria de Tito! ¡El eléctrico!